Un río de amores, la vida te sientes para que no llores Ay, cuando sucedo, algo de malo Solo para ti, ay, tan sola y buscaré un buen amor Que te arriesguen, que te diga todo lo que te quiere Porque me fallo, que yo no tengo el miedo Él se fue, buscando algo de amor a Dios Es que no quieres saber más de los hombres Y que no existe la risa que te asombre Yo te daré lo que te corresponde Me llevaré a dormir, me daré a los amores Me iré a descubrirme y no me colores A ver lo que sentes para que no llores Regalo amores dentro de tu vientre Dentro de colores Amor me vuelvo, a lo devuelvo Solo para ti, te llores más por el amor que mal te dejó Llorando y sufriendo, una voz de baño, otra vez agarrando Hasta que va a acabar subiendo No pasarás más la vida, soy una sola de un rato Yo te haré feliz que ande, te voy a volar Dentro de tu vientre y todo de colores Dame lo que sientes para que no llores Tienes amor sincero ¿Has visto que no había más coca, boludo? ¿Has visto que no había más coca? Este era un domingo como antes, por fin ¡Adiós! No hay más coca, boludo ¡Adiós! ¡Habrida!